Pues ahora hace ya más de 10 años empecé haciendo algún desfile, una sesión de fotos, hasta que me cogí una agencia grande en Barcelona y de allí empecé a viajar a Italia, París, Alemania y bueno desde entonces no he parado, sigo trabajando como modelo y ahora va a hacer pues cuatro años que empecé a estudiar interpretación y ahora pues combino las dos cosas actriz con modelo. Es una comedia romántica y son bueno varias historias que se entrelazan y en mi historia yo soy la amiga de una celebrita holandesa que viene con su novio futbolista Ibiza a celebrar su cumpleaños y su compromiso y bueno yo soy pues un poco repelente, caprichosa, fija, todo el día pendiente de lo que llevo puesto, del dinero, de los futbolistas y de pasármelo bien, pero bueno fue un papel muy divertido. Están súper contentos, ha sido todo un éxito y la están pasando también en Inglaterra, Alemania, Rusia, Ucrania, bueno querían comprar derechos en Inglaterra para hacer la versión inglesa, bueno la verdad que muy bien, muy contenta y bueno fui al estreno en enero, estuvimos allí y fue bueno, también fue mi primer estreno entonces fue una experiencia increíble, muy contenta. Buenas noches, soy Antonio Sassi y voy a contarles una historia espeluznante. Es una producción dirigida por Héctor Escandé y Vicente Torres, además es una producción completamente ibizenca y bueno estamos con muchas ganas, tenemos muchas expectativas puestas en este proyecto y porque además bueno queremos hacer el largo, estamos pendientes de financiación, vamos a hacer ahora en principio el 30 de mayo el preestreno aquí en Ibiza y bueno esperemos que tenga una buena acogida por parte del público, que le guste y ya te digo puede conseguir dinero para poder hacer el largometraje. Con cine empecé con el cortometraje de Mississippi, he estado haciendo también teatro en Barcelona, Madrid, diferentes cortos y ahora estoy preparando otra película en Madrid con un director americano y bueno ya estoy con los ensayos y en principio vamos a grabar en el mes de mayo-junio y bueno lo que puedo decir es que en este personaje soy una actriz muy famosa y muy conocida que tiene una doble cara, por un lado es maravillosa y estupenda y por otro pues una clase de la vida imposible a su compañera de trabajo y bueno ya os iré contando más cuando vaya saliendo. La verdad que muy contenta porque haber empezado el año con el estreno de Lobby in Ibiza y ahora pues que saldrán los crímenes, luego esta segunda película, pues bueno para ser un año de crisis yo creo que está muy bien y luego aparte hay más proyectos, hay más proyectos y pero bueno ya sabes que los actores como que siempre estamos con proyectos pero hasta que no se den no hablamos de ellos ¿no? No vaya a ser que luego se gafen. Y luego aparte pues bueno yo sigo trabajando como modelo, que bueno un día de repente estoy haciendo un anuncio, otro ya un catálogo, otro ya una editorial para una revista, desfile, así que toco un poco todo y eso bueno me viene muy bien, puedo compaginar todo perfectamente. Y bueno la Modatly pues llevo ya yo creo que 13 años ya ni me acuerdo, formando parte bueno en sus desfiles, yo encantada y en principio si todo sale bien pues este año allí estaremos otra vez desfilando con ellos, que en principio, en principio hay unas fechas que creo que son el 5 y 6 de junio, que este año va a ser en San Antonio y bueno ya te digo si todo sale bien pues una vez más estaré allí hasta que me echen.